Bienvenidos a mi canal, mi nombre es jnosuper, y bueno, después de tanta espera por fin estoy con el video de 20 curiosidades de salvaje oeste, espero que les guste este video, recuerden que si este video tiene apoyo, se subirá las 20 curiosidades de cuevas congeladas, así que sin más que decir que empiece el video. 11 likes para las 20 curiosidades de salvaje oeste. Suscríbete. Salvaje oeste, es el único mundo en no tener un ataque sorpresa. Este es el primer mundo en tener como dificultad, 3 jalapeños. El zombie más difícil, es el zombie gallinero gracias a sus gallinas, porque apenas que le hagamos un poco de daño lanza a sus gallinas. Hablando de gallinas, en el albaná que aparece que las gallinas son zombies, algo en mi opinión muy raro. Este es el primer mundo en traer animales que caminan. El zombie básico de este mundo tiene más vida, que los zombies básicos de los demás mundos, gracias a su sombrero. Se tenía planeado que el salvaje oeste, se tratara de una granja, pero al final se descartó. También se encontró una máquina que se supone que sería conducido por un zombie, sería creo que el reemplazo del zombie Thor. En el albaná que dice, el zombie poncho está buscando su caballo, haciendo una referencia al trailer de este mundo. Salvaje oeste tenía un mapa muy distinto, pero lo cambiaron, al que todos lo conocemos. Salvaje oeste. Muchos pensaron que el cactus iba a estar en el salvaje oeste, pero lo pusieron el vuelta casete de neón, aunque este mundo no tiene nada que ver con el cactus. La melón punta congelada en plantas contra zombies 1, era la mejora de melón punta, pero ahora es una planta independiente. La melón punta congelada era la planta más cara en soles, pero, con la llegada de futuro lejano, llegó al juego rábano casillero, y la llegada de la planta toma definitivo, dejó de ser la planta más cara. El zombie pianista se sabe dos canciones, una es de obviamente de salvaje oeste, y del especial navidad. Salvaje oeste no iba a ser el único mundo en tener carros, ya que se encontró imágenes como iban a ser los carros en otros mundos, pero al final se descartó. El zombie buscador de oro, es como el reemplazo del zombie minero de plantas contra zombies 1, ya que cumple la misma función de atacar por detrás. La bipetidora sería una planta inútil para el resto de los mundos, solo serviría en pantano del jurásico gracias a sus dinosaurios, y en tiempos modernos gracias a sus portales. Salvaje oeste, era el mundo más difícil gracias a sus desafíos, hasta que llegaron los demás mundos. Hay posibilidad que si electrocutas a una gallina, ella se transforma en una cubeta de pollo, XD. La nuez cáscara rabias tuvo un rediseño radical. Y última curiosidad. El zomboc de este mundo es el más raro de todos, que carajo hace un toro atrás. Y bueno gente hasta aquí termina el video de 20 curiosidades de salvaje oeste, espero que les haya gustado este video, si te gustó tu poderoso like me haría feliz, recuerden que 11 likes para las 20 curiosidades de cuevas congeladas, también te invito a suscribirte si no lo has hecho, y bueno nos vemos en un próximo video.